He visto yo, pues yo vi nacer una serie de cosas desde empezando del radio, cuando el radio era una cosa vedada para todo el mundo, no sabían de qué se trataba. Eso de transmitir la voz sin... por el aire era una cosa excepcional. Empecé yo cuando era muy joven, de 13 años o 14 años. El radio no era cosa muy común, era una cosa desconocida en ese tiempo. Hubo posibilidad, teniendo yo una pequeña estación que había hecho de Onda Corta, con objeto de divertirme, casi de practicar. Con esa estación me comunicaba con algunas gentes de la República y del extranjero. Y ahí es donde pensé en cambiar un poquito la estación de Onda Corta a una estación comercial. No había entonces una estación comercial. Hubo antes en Aguascalientes una estación cultural, que era del gobierno. Trabajó unos cuantos meses y desapareció. Las estaciones de México no se escuchaban sino solamente en la noche. No había onda corta entonces para el público. Claro que no había tampoco FM, ni había televisión. Esto era 1936 cuando hice una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones para que me permitieran instalar una estación de AM comercial. Y solicité un permiso, más que nada, por un año. La contestación me dijeron, no, se lo damos por 20 años y como una estación comercial es una concesión lo que usted necesita y se la vamos a entregar así. Con una estación de 25 watts. De manera que con eso empecé. No teníamos dinero con que hacer las cosas. La estación de radio inicial pues fue hecha por mí de todo a todo y con algunas piezas traídas de Estados Unidos. Entonces era con bulbos, no había otra cosa. No se conocían los transistores, todavía no se inventaban. Compré algunas piezas en México y otras y las importé de los Estados Unidos. Y con eso se instaló el pequeño transmisor del que yo le hablo. Pues fue la cosa, empezó así como jugando, ¿no? Fue una cosa muy pequeña. Había muy pocos receptores de radio en Aguascalientes, unos cuantos receptores. Entonces, pues los que tenían radio lo ponían normalmente en la sala de la casa. Le abrían a todo volumen para que la gente al pasar se diera cuenta que había radio, abrían las ventanas y todo de manera que se oyera. Y empezó la gente a interesarse. Llamaban por teléfono, pues querían oír su nombre a través de radio. No teníamos locutores profesionales, más que nada, ¿no? Entonces las tiendas comerciales que nos compraban algo de tiempo para anuncios mandaban a su propio locutor o algún muchacho que pudiera. Ya después pensamos en tener un locutor de planta y empezaron, se hizo, se fue formalizando, por así decirlo, aquello que empezó, como yo digo, es casi como juego. Fue formalizándose, fue formalizándose, empezó la gente a interesarse. Muchos artistas, artistas le llamo yo, gente que se dedicaba al canto, a la música. Aquí de Aguascalientes quería participar, estar allí, ¿verdad? Y quizá entonces el radio fue más conectado con la sociedad. Creció el interés por tener radio, ¿verdad? Y por escuchar radio. Y fue una cosa importante. No había televisión todavía. Entonces no había otro medio de distracción, así podemos llamarle, el radio. Era lo máximo. La radio debe ser cultural, más que nada. Yo considero eso. Debe ser algo que entre a las casas de las personas y que no las defraude, que les dé diversión, que les dé una comunicación agradable, información, etc. Hay mil cosas, pero que sea un servicio para la gente, para el pueblo. Bueno, eso fue siempre mi punto de vista. Servir más que nada. Don Víctor Sandoval, con él platiqué y comentábamos eso y me dijo, oiga, ¿y por qué no se pone una estación cultural aquí en Aguascalientes? En la Casa de la Cultura. Así pensamos. Bueno, pues ándele. Yo tengo piezas que ya no uso. Piezas viejas de radio. Y con mucho gusto, en ratitos, en mis tiempos libres, darme una pequeña estación de radio y se la regalo a la Casa de la Cultura. Así quedábamos. Y les dimos no solo la estación de radio, sino me parece que una consolita para el control, para los locutores. Y una torre que se instaló ahí en la Casa de la Cultura. Y dejamos la estación trabajando. He visto que aquello que empezó en forma tan limitada, tan pobre, por así decirlo, ha ido, ya ha crecido. Si volteo al negocio de mis hijos, pues veo que es un negocio floreciente, que han aumentado el número de estaciones, la potencia. Mire, yo no soy político, pero bueno, de alguna manera he tratado de servir en alguna forma a mi estado, a mi ciudad. Yo nací en Aguascalientes. Demasiado que en la época del profesor Olivares Santana, él me hizo favor de invitarme como presidente del patronato de la feria. Y durante cinco años fui yo presidente del patronato de la feria. La feria de San Marcos era todavía muy reducida, no había crecido al grado que ha crecido ahora, pero tuve la satisfacción de hacer grandes cambios en la feria. Después fui presidente municipal. Tres años. Pues bien, tumbamos el mercado, tumbamos el Parian, se construyó el nuevo mercado, se construyó el nuevo Parian. Después alguien dijo por ahí cuando se quemó el mercado, que se había quemado por un corto, pero estatura. En fin, tuve también muchas satisfacciones, muchos insabores y muchos errores, pero también muchas satisfacciones. He sido un hombre muy afortunado, gracias a Dios. Muy, muy afortunado en mi familia, en mis negocios, en todo. En todo, no he tenido sino satisfacciones. ¿Qué más quiero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!